¿Qué estás buscando? Ya hemos limpiado este sitio. ¿No puedes llamar a alguno de tus amigos de la guardia para que exploren el lugar? No, tengo un almacén lleno de quién sabe qué. Y sin guardias. Voy a ver si puedo agenciarme algo. ¿Sabes que lo haré? No te preocupes, intentaré no ser demasiado avariciosa. No sé qué ves en ella. Solo da problemas. Sé que tú harás lo correcto, pero no puedo decir lo mismo de ella. Oye, ¿qué es lo que estás mirando? Creo que tienes razón. Es algún tipo de código. Si se trata de contactos, quizás sea la gente a la que los ladrones iban a vender la mercancía. No había tanto como había imaginado. Pero toma, he encontrado algo para ti. Un placer cuidar de ti. Además, si no vas a usarlo, siempre puedes venderlo. También he encontrado algo para mí. Bonita hoja, ¿verdad? Con todos los problemas en los que nos hemos estado metiendo, me será muy útil. ¿Listos para partir? Estoy harta de rebuscar en este sitio. Seguidme, todos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me alegra saber que la guardia aún recluta a personas equilibradas. Pareces una persona sincera. Hemos recibido informes de contrabando de armas en este distrito y hemos identificado este almacén como el punto de distribución. Lord Nasser nos ha ordenado confiscar las armas y esperemos evitar una guerra en las calles de los muelles. ¿Qué? ¿Cuándo ha sucedido eso? Nos anunciaron que encontraríamos una fuerte oposición. Lord Nasser estará encantado con las noticias. Eso generará simpatías a favor de la guardia en la próxima reunión del consejo. Confieso que algunos de nosotros comenzábamos a cuestionarnos la competencia de la guardia y su liderazgo. Veo que estaba equivocado. Y tú has realizado un excelente trabajo. Bien, entonces parece que mis hombres y yo tenemos algo de tiempo libre. ¿Podrías recomendarme alguna taberna? Ah, sí, la casa de Duncan. Hace mucho que no voy. Gracias. Ya lo habéis oído, muchachos. La guardia lo tiene todo bajo control. Bueno, sé lo que estás pensando. Otra aburrida tarde de comidas con los lores y las damas de la corte. Todos necesitamos desconectar de nuestras duras tareas. Esta noche disfrutaremos de la cerveza y las mozas de la taberna. A la jarra hundida. Pues no pienso limpiar sus mesas. Te advierto que no tardaré en prenderle fuego a esa taberna. Creo que Duncan se va a enfadar cuando vea quién va a invadir su taberna. El viejo borrachín va a tener trabajo esta noche. Gracias de nuevo. Me has ahorrado muchos problemas y seguramente las vidas de algunos de mis hombres. Transmitiré las buenas noticias a Lord Nasser. Inmediatamente. 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 ¿Qué ordenas? Sí. C. 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 ¡Seguidme! ¿En qué puedo ayudar? Sí. ¿En qué puedo ayudar? No puedes salir a la calle sin escolta, de modo que está escondido en su casa aquí, en el distrito mercantil, hasta que podamos enviar a alguien de confianza para que lo traiga. Queremos que vayas de inmediato a su casa del distrito mercantil y lo traigas aquí sin percances. Le he dicho que solo confía en ti y en tus acompañantes. No queremos que corra riesgos, de ahí el secretismo. Fajelis tiene datos peligrosos para ambos bandos, especialmente para los guardias sobornados por Moira. Necesitamos que partas sin demora. Apresúrate y tráelo sano y salvo. ¡Seguidme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Que alguien me cubra con la espalda! ¡Que alguien me cubra con la espalda! ¡Chúpate! ¡Que alguien me cubra! ¡Que alguien me cubra con la espalda! 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 ¡Qué! Corre con Foros 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ordenas? ¿Sí? ¿Qué ordenas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chúbate esa! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Lori con Poros! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Gracias. gracias. alisaitis. ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Chúpate esa! ¡Suscríbete al canal! ¡No escape! ¡I see you dead! ¡No escape! ¡Ii'll... ¡Al amen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Chópate esa! ¡Que alguien quiebre a su esposa! ¡Chópate esa! ¡Chópate esa! ¡Chópate esa! ¡Chópate esa! ¡Por la nalga derecha de... ¡Chópate! ¡Enemigos al frente! ¡Desenvainemos las armas! ¡Chópate esa! ¡Chópate! ¡Que alguien se cubra con la espada! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Qué alguien me cubra con la espada! ¡A por ellos! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Sí! ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué sucede? ¡Vamos a la espada! ¡Si! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Seguidme, todos! ¿Qué ordenas? ¡Sí! ¿En qué puedo ayudar? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué puedo ayudar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sucede? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas?